Cuerpo de rapero Soy rapero Es perla de la energía Donde todo mundo vamos a aplicar No importa tus velos, no importa tu color Lo que es 5 o 6 es lo que hace con amor La policía Vamos, es Vamos Tengo derecho a saber dónde nací, a tener amante y apellido para mí, para mí. Vamos, esto. Tengo derecho a un poco ni la que viento, ni la que ando, nos vamos con esto. Tengo derecho a un poco ni la que ando, ni la que ando, ni la que ando, ni la que ando, ni la que ando. Tengo derecho a un poco ni la que ando, ni la que ando, ni la que ando, ni la que ando. Gracias. 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 Gracias.